Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Te daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Cada vez que fueras mía Que me separe de ti Que me separe de ti No puedo seguir contigo No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Niña Que empiezas A verte y sentirte mujer Y a sentir cosas bellas Y nuevas Niña Que empiezas Andar por la vida Sin manos, sin bridas Ni riendas Espera 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 Que aún Te queda mucho Por caminar Espera Espera Que aún Te queda mucho Por caminar Niña Que un día Te miras desnuda al espejo Y ves que tu infancia Se aleja Espera 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 Que aún Que aún Te queda mucho Por caminar Espera 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 Que aún Te queda mucho Por caminar Niña Niña Que un día Niña Que un día Que un día En el umbral de tu puerta Te crees Te crees que el amor Se termina Te crees que el amor se termina Y amarras tu vida A cualquiera Quieras Espera 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 Que aún Te queda mucho Por caminar Espera Espera Que aún Quisiera arrancarte de mis sueños, pero no lo puedo conseguir. A pesar de que no soy tu dueño, me desespero y pienso en ti. Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo. A pesar de tantas cosas tristes, yo jamás te voy a olvidar. Es que para mí nunca te fuiste y eso es lo que hace que te amen más. Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo. Si algún día vuelves a mi lado, con todo mi amor te cuidaré. Es que yo jamás había amado, como te amo y te amaré. Niña, ¿qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo. Niña, ¿qué tienen tus besos? Quisiera saberlo. No hace falta decirlo con tus ojos, me basta. Los conozco y a mí no me van a engañar. Y me dirás, yo no sé, lo que pudo pasar. Mientras te muerdes los labios y finges llorar. No hace falta esconderlo, tu mirada descubre. Esas cosas que a mí no me van a soltar. Y tus labios que cierran, apenas puedes hablar. Ya no sientes lo mismo, no lo puedes negar. No, no hace falta decirlo con tus ojos, me basta. Con una simple mirada lo puedo entender. Y te siento tan lejos, a pesar que mis manos te pueden tocar. Y no hace falta decirlo cuando todo se acaba. Sobrarían las palabras y el silencio es mejor. Y este amargo momento, que me rompe por dentro, lo puedo evitar. Y en tus labios que tiemblan, apenas puedes hablar. Y en tus labios que tiemblan, apenas puedes hablar. Solo no lo puedes negar. Solo lo puedes negar. No hace falta decirlo, con tus ojos me basta. Con una simple mirada lo puedo entender. Y te siento tan lejos A pesar que mis manos te pueden tocar Y no hace falta decirlo cuando todo se acaba Sobrarían las palabras y el silencio es mejor Y este amar como ven Que me rompe por dentro no lo puedo evitar Y no hace falta decirlo cuando todo se acaba Sobrarían las palabras y el silencio es mejor Y este amar como ven Que me rompe por dentro no lo puedo evitar No! Sobrarían las palabras y el silencio es mejor Marqué tu número telefónico No se cuantas veces, no se cuantas no Y me diluyo en un té romántico Pero nada pasa si no escucho tu voz Pongerlo al día en el refrigerador Llevo mis preguntas, vuelvo de un reloj Y te suelo con mi carbónico Pero nada pasa si no escucho tu voz No! ¿Qué, qué, 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 qué Mi orla suerte no es un tonto Mucho, qué, 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 qué Quisiera que estés conmigo en la noche Asegundo con tus caricias entre mis manos Que tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas no Y me diluyo en un té romántico, pero nada pasa si no escucho tu voz Asegundo con tus caricias, quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Asegundo con tus caricias, gritaré entre mucha gente como un filósofo que te extraño Asegundo con tus caricias, que a nadie te me pareces, que me explico lo que te amo Asegundo con tus caricias entre mis manos Chau! Chau! Quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Gritar entre mucha gente como un tidoso porque te extraño Que nadie te me parece es que no te explico lo que te ha hecho Que juego cada segundo con tus caricias entre mi mano Para tomar la suerte, me he perdido un bebé Para tomar la suerte, me he perdido un bebé Para tomar la suerte, me he perdido un bebé Que si salgo, que si entro, que si vengo, que si voy Que si hoy no me has llamado, es que ya te has olvidado Que si tú, que si yo, que si hay alguien más Que si salgo ya a buscarte, no que va, que ya es muy tarde Que si llueve, o que si escapa, que si pienso demasiado Que sin ti yo estoy perdido, que si muero, que si vivo Que si te da igual, a veces me da por pensar Tal vez estoy muy mal herido Ay amor, no me lastimes, que no se puede aguantar Parece que mis besos ya no te sirven de nada Si es que tú me diste el cielo y me lo quieres quitar De todo hiciste para que no te pueda olvidar Y para que me diste pies y ya sabías que me iba a tropezar Y yo que estoy tan ciego y no me acabo de enterar Que tú solo fuiste un sueño que nunca será verdad Que si subo, que si bajo, que si porque no subes tú Que si no pienso en otra cosa que tu boca, que mi boca Que si hoy, que si ayer, que si mañana ya veré Que si me tienes en el banco, que ya nunca piso el campo Que si pierdo los estribos, que si callo, que si grito Que si lo tengo merecido, que si muero, que si vivo Que si te da igual, a veces me da por pensar Tal vez estoy muy mal herido Ay amor, no me lastimes, que no se puede aguantar Parece que mis besos ya no te sirven de nada Si es que tú me diste el cielo y me lo quieres quitar De todo hiciste para que no te pueda olvidar Y para que me diste pies y ya sabías que me iba a tropezar Y yo que estoy tan ciego y no me acabo de enterar Que tú solo fuiste un sueño que nunca será verdad Y no lastimes más a este pobre corazón Que no sabe ya qué hacer para tener tu presión Ay amor, no me lastimes, que no se puede aguantar Parece que mis besos ya no te sirven de nada Si es que tú me diste el cielo y me lo quieres quitar De todo hiciste para que no te pueda olvidar Y para que me diste pies y ya sabías que me iba a tropezar Y yo que estoy tan ciego y no me acabo de enterar Que tú solo fuiste un sueño que nunca será verdad Y a ver por dónde empiezo si es que hay tanto que olvidar Ay amor, no me lastimes, que no se puede aguantar Parece que mis besos ya no te sirven de nada Si es que tú me diste el cielo y me lo quieres quitar De todo hiciste para que no te pueda olvidar Es muy tarde ya para arrepentimientos Es muy tarde ya para decir que cambiarás Es muy tarde ya, no creo en tus promesas Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento Nada que me diga salvará este amor que está muriendo Me cansé de mendigarle amor a tu mirada Me cansé de darlo todo y nunca recibir nada Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería No volverá Es muy tarde ya para venir aquí a decir lo siento Nada que me diga salvará este amor que está muriendo Me cansé de mendigarle amor a tu mirada Me cansé de darlo todo y nunca recibir nada Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Me cansé de tus engaños y de tus mentiras Me cansé de esperar palabras que no me decías Me cansé de apostar mi vida a un corazón que no me quería Que no me quería Que no me quería No, 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 no Estas ganas de verte limitan al sur con la agonía de no tener La nostalgia de un beso llena el aire en que no estás No me sirve el recuerdo, ni siquiera una promesa de amor eterno Me golpea en silencio el dolor de estar sin ti Y si ya no me quieres, no me lo digas No me quites la ilusión, déjame que sueñe todavía Que me quieres, que me extrañas y que me recuerdas cada día Que me llamas por las noches y que en sueño soy tu compañía Que me olvidas y es mentira que este amor no muere todavía Ya no quiero quietud, busco ahora el desamparo Entre ellos es por mí, mis latidos y es por mí Ya no quiero descanso, no quiero una tregua, no quiero estar sin tus besos Ya no hay nada que puedas hacer, ya has quedado anclada en mí Y si ya no me quieres, no me lo digas No me quites la ilusión, déjame que sueñe todavía Que me quieres, que me extrañas y que me recuerdas cada día Que me llamas por las noches y que en sueño soy tu compañía Que me olvidas y es mentira que este amor no muere todavía Yo no pierdo la ilusión, estar nuevamente entre tus brazos No me canso de esperarte a manos del deseo Yo me muero, yo te espero, yo te quiero Y yo te envuelvo y yo no puedo Yo me enredo en tu recuerdo Y quiero comenzar de nuevo Yo te espero, yo te quiero Y yo te envuelvo, yo no puedo Y yo me enredo en tu recuerdo Y quiero comenzar de nuevo No me vuelvo a enamorar Me da miedo la tristeza Me hace daño hasta el llorar El vivir de esta manera No me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me mientan Que otra vez me hagan soñar Y otra vez yo me arrepientan No me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me quieran Que me vengan a contar Tantas cosas que me hieran No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Que el amor me ha convertido En errante que de andar Se perdió por el camino No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No quisiera que el destino No quisiera que el destino Otra vez me haga esperar Ese amor que nunca vino No me vuelvo a enamorar Es vivir una mentira Cuando se ama por amar Y el amor se hace rutina No me vuelvo a enamorar Que he sufrido ya bastante Y ahora que ella ya no está Sufro mucho más que antes No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me quiere quien yo quiero Que me importa el que dirán Si por ella yo me muero No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No renunciaré A esa paz que tú me das Día tras día A cambiar mis penas Por tus alegrías Y a ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorada A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu blanco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo oca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu blanco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo oca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras A saber que esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un pato a la deriva Una más de las que van por ahí perdidas Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu blanco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo oca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu blanco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo oca Ni a la fuerza con que tú me haces querer Todo cambia, ya lo sé Pero hay cosas que se resisten No pretendo ser distinto Metí la pata más de una vez, lo sé Pero yo nunca te olvidé Porque eres de esas cosas Que por más que pasa el tiempo No, no se olvida Esos besos que me diste No se olvida Hay que tener mala memoria No, no se olvida Por más que pongo a remojar tus huellas No se quita Y eso no se olvida Todo viene Todo va Pero hay quien se queda en el medio No pretendo Convencerte Solo quédate un poco más Después de ti ¿Qué puedo esperar? Si tú eres de esas cosas Que por más que pasa el tiempo No, no, no se olvida Esos besos que me diste No se olvida Hay que tener mala memoria No, no se olvida Por más que pongo a remojar tus huellas No se quita Y a pesar que voy perdiendo Siempre habrá un segundo tiempo Siempre habrá un segundo tiempo Si te debo tantas cosas Que no sé cómo pagarte Y eso no se olvida Y eso no se olvida No se olvida El aire es que hace falta Para vivir No se olvida El cielo No se olvida El cielo Si algún día estuviste No, no, no se olvida Esos besos que me diste No se olvida Hay que tener mala memoria No, no, no se olvida Por más que pongo a remojar tus huellas No se quita Y eso no se olvida Y eso no se olvida Por más que pase el tiempo Yo jamás te olvidaré Por más que el tiempo pase Yo nunca te olvidaré Todo cambia Ya lo sé Pero hay cosas que se resisten No pretendo Ser distinto Metí la pata más de una vez Lo sé Pero yo nunca te olvidaré Porque eres de esas cosas Que por más que pasa el tiempo No, no se olvida Esos besos que me diste No se olvida Hay que tener mala memoria Hay que tener mala memoria No, no se olvida Por más que pongo a remojar tus huellas No se quita Y eso no se olvida Y eso no se olvida Y eso no se olvida Todo viene Todo va Pero hay quien se queda en el medio No pretendo No pretendo Convencerte Solo quédate un poco más Después de ti Después de ti ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar? Si tú eres de esas cosas Que por más que pasa el tiempo No, no se olvida Esos besos que me diste No se olvida Hay que tener mala memoria No, no se olvida Por más que pongo a remojar tus huellas No se quita Y a pesar que voy perdiendo Siempre habrá un segundo tiempo Siempre habrá un segundo tiempo Si te debo tantas cosas Que no sé cómo pagarte Y eso no se olvida Y eso no se olvida No se olvida el aire Si hace falta para vivir No se olvida el cielo No se olvida el cielo Si algún día estuviste allí No, no, no se olvida Esos besos que me diste No se olvida el aire Hay que tener mala memoria No, no se olvida Por más que pongo a remojar tus huellas No se quitan Eso no se olvida Eso no se olvida Eso no se olvida Por más que pase el tiempo Yo jamás te olvidaré Por más que el tiempo pase Yo nunca te olvidaré No, 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 no No, 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 no No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Las gentes, mis amigos, las calles Sin testigos, no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo sin insomnio Yo me enfermo Es falta, mucha falta No sé tú No sé tú No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo sin insomnio Yo me enfermo Yo me enfermo Me haces falta, mucha falta No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer No sé tú No me mires así Que no respondo Son tus labios el ángel de la tentación No me roces la piel como si nada No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Que me ahogo en deseo y alucinación No me pongas a prueba Ya no te vas a arrepentir No me conoces, no sabes lo que puedo hacer O no apagues la luz Es peligroso Solo sé la penumbra, todo puede ser Es la última vez que te lo pido O veremos desnudos el amanecer No seas cruel No sabes cómo te deseo Y me hace daño saber que esto no puede ser O abrázame y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más No puedo apagar todo este fuego Si lo avivas con tu respiración Si me besas de ti Si no me despego Y veremos desnudos el amanecer No seas cruel No sabes cómo me provocas Y me hace daño saber que esto no puede ser No abrázame Embriágate con mi veneno Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más No seas cruel Termina ya con este juego No me conoces, no sabes lo que puedo hacer O abrázame O abrázame Y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más Ya no más No abrázame No abrázame Y olvida todo lo que he dicho Pero no sigas así que ya no puedo más Ya no más No abrázame No abrázame Yeah no más No abrázame No abrázame Gracias. No tengo ni te olvido y quiero seguir así, rúguete de tus caprichos, para qué quererte tanto, para qué tanto deseo, para que este loco amor que no quiero y no lo quiero. Y es que ya me acostumbré a tu forma de entregarte al calor que hay en tu piel tus caricias cada día y poderte complacer cada vez que fueras mía. No puedo vivir sin ti. Quedaría por tener tus caricias cada día y poderte complacer. Cada vez que fueras mía quedaría por saber que jamás te perdería. No acierto a ver el camino que me separe de ti. No puedo seguir contigo y puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Voy por la calle de la mano platicando con mi amor. Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder Pues ya me pregunta que hasta cuando nos iremos a casa Y yo te contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho y muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír Que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si así tú me quieres ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amarte No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amarte Y no está bien que salgamos solos los dos, no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más Puedo decirte, tú sabes ya, muchas más cosas que yo Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado Pero ahora no, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amarte No tengo educación para amarte, pero ahora no, no tengo edad, no tengo edad No tengo edad, no tengo edad para amarte y no está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrás, tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor. Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado, mas ahora no, no tengo edad. No tengo edad para amarte y no está bien que salgamos solos los dos. Tal vez querrás, tal vez querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor. Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti. Ya no te necesito, tú ya no me haces falta, que bien se está solito, que bien se vive así. Me estoy acostumbrando a no mirarte, me estoy acostumbrando a estar sin ti. Qué labios maldecidos, por qué quieren dañarme, si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde estás? No me toquen ese vals porque me matas, ella me lo cantaba como a ella nadie más. Si paso por Florida te recuerdo, si paso por la valla me es igual. Que si estoy en Corrientes, que si estoy en Palermo, por todo Buenos Aires, conmigo siempre estás. Que voy a acostumbrando a no mirarte, que voy a acostumbrando a no mirarte, que voy a acostumbrarme, Dios que va. Qué labios maldecidos, por qué quieren dañarme, si yo sin ti me muero, mi vida ¿dónde estás? No me toquen ese vals porque me matas, ella me lo cantaba como a ella nadie más. Amada es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo. De tu extraño mirar, y esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. De mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso aunque otros labios, me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones, fueron los labios tuyos, música mi cantar. Y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores, fueron los labios tuyos, mi destino fatal. En mi loca bohemia hay amada otras mujeres, con la sed infinita, del que quiere olvidar. Más siempre me atormentan, tus ojos soñadores, y nostálgicamente suspiro a la boca. Que de reminiscencias, hay en los sueños míos, crepúsculos enteros, he llorado por ti. Que aún están mis ojos, del llanto humedecidos, provocando esas horas que aún viven a mí.